Por amor no quería ver Me engañabas con otro güey Todas las tardes te me escapabas Para irte a bailar con él Ya no me importa tu amor Ya me he encontrado alguien mejor No andas de loca, ni de volada Y ni en las calles dando el rol Lárgate, lárgate con el otro güey A ver si te da todo ese amor Todo el amor que yo tenía ayer Lárgate, lárgate con el otro güey Y seas feliz en tu nueva vida Ya no me importa pues ya te olvidé Lárgate Yo por amor no quería ver Que me engañabas con otro güey Todas las tardes te me escapabas Para irte a bailar con él Ya no me importa tu amor Ya me he encontrado alguien mejor No andas de loca, ni de volada Y ni en las calles dando el rol Lárgate, lárgate con el otro güey A ver si te da todo ese amor Todo el amor que yo tenía ayer Lárgate, lárgate con el otro güey Que seas feliz en tu nueva vida Ya no me importa pues ya te olvidé Lárgate, lárgate Lárgate, lárgate Lárgate, lárgate con el otro güey Lárgate con el otro güey Ya no me importa pues ya te olvidé Y así te olvidé Lárgate con el otro güey Lárgate con el otro güey Gracias.